La victoria de los indios de San Francisco 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 Que vengan a apoyar a su equipo aquí en casa Y vengan a apoyar el miércoles con mucho apoyo Que ustedes son La primera parte de nosotros La fanaticada Que nos den mucho ánimo aquí en San Francisco de Macorís Muchas gracias, felicidades Muchas gracias a Luis Mal Ferreiras Jugador más destacado en el día de hoy La victoria de los indios de San Francisco